Fantasía Paso a paso Paso 1 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 2 Botón 25 Bajo corazón Cerrando fuelle Paso 3 Botón 25 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 4 Botón 25 Bajo índice Cerrando fuelle Paso 5 Botón 25 Cerrando el fuelle Paso 6 Pitos Botón 25 Bajo dedo corazón Abriendo fuelle Paso 7 Pito 24 Abriendo el fuelle Paso 8 Bajo índice Cerrando fuelle Sonaría así Nombre de los pitos Hilera del 10 Hilera del 10 Cerca la parrilla Hilera del 20 Hilera del 30 Número en color verde indica abriendo fuelle Número en color rojo indica cerrando fuelle Ejemplos Ejemplos Número 11 Número 11 En color verde abriendo fuelle Número 30 En color rojo cerrando fuelle Número 23 En color verde abriendo fuelle Número 27 En color rojo cerrando fuelle Número 27 En color rojo cerrando fuelle En color rojo cerrando fuelle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!